DTV, señal HD, en red nacional. Buenas tardes, estimados telespectadores de todo el territorio nacional, bienvenido a este su noticiero DTV, edición meridiana. Vamos a hablar del escándalo que continúa provocando una serie de citaciones, pero además hay novedades. Vamos a contarles a las trece horas con quince minutos novedades. La situación de Fernando Pacheco se complica de sobremanera y todo apunta a que esta tarde o se presenta sin abogado o no se va a presentar a declarar después del hallazgo que ha encontrado a la fiscalía tras el allanamiento a su domicilio particular. Secuestraron al menos tres teléfonos celulares. Van a conocer ustedes enseguida qué fue lo que se encontró en uno de los teléfonos celulares que no es de propiedad del señor Fernando Camacho, es de propiedad de una persona muy, pero muy cercana al exsecretario de salud de la gobernación del departamento de Santa Cruz. Esto solo empieza, Fernando Pacheco estaría terriblemente complicado en una serie de direccionamientos en compras e incluso licitaciones que eran negociadas por terceros. La fiscalía ya tiene las pruebas, se está procediendo al desdoblamiento de este teléfono celular donde se ha encontrado mayor información respecto a otros temas. Vamos a mostrarles a ustedes la noche de este pasado miércoles tras seis horas de prestar su declaración informativa ante la fiscalía del distrito de Santa Cruz, el director departamental del CEDES, el doctor Ervin Biruex, junto a otros cinco funcionarios dependientes de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, salían, abordaban sus diferentes motorizados que se encontraban ya al interior del garaje de la fiscalía del distrito para poder dirigirse hasta sus domicilios particulares, prestaron sus declaraciones, fueron más de seis horas de declaración y quedaron en libertad, así lo dispuso el fiscal anticorrupción Alexander Mendoza, quien le tomó declaraciones a estos seis funcionarios de la gobernación, entre ellos el director del servicio departamental de salud, el doctor Ervin Biruex, quien declaró por más de seis horas. Aún no se conoce, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha respondido el doctor Ervin Biruex? Lo cierto es que estuvo desde las cinco de la tarde de este pasado miércoles hasta pasada la medianoche, casi las primeras horas de este día jueves, en la fiscalía del distrito de Santa Cruz. ¿Deutes demigros de Diopo? No, está abriendo. Me llamo. ¡Suscríbete! El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, el coronel Julio César Cocío, ha dado a conocer que dentro del denominado caso Audio Coimas se han realizado una serie de allanamientos, se ha secuestrado documentación y teléfonos celulares, no solamente en la Secretaría de Salud de la Gobernación, sino también en el domicilio particular del doctor Fernando Pacheco. Existe una investigación en cursos de frente a lo que es a posibles actos de corrupción en lo que es la Secretaría de Salud de la Gobernación debido a unos audios que se han filtrado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es en ese entendido que la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha aperturado un caso de oficio. Posteriormente se hicieron presentes dos secretarías de la Gobernación de Santa Cruz y también presentaron las denuncias respectivas de frente a este caso. Ante esta situación ya a conocimiento del Ministerio Público se han realizado diferentes actividades investigativas como ser la toma de declaraciones de algunos testigos y también se han realizado las sequizas en cuanto a allanamientos tanto en lo que es las oficinas de la Gobernación y tenemos proyectado o continuando con las investigaciones otros aceleramientos y otra toma de declaraciones incluyendo el día de hoy a las 3 de la tarde la del denunciado que sería el doctor Pacheco el que está en calidad de denunciado. Documentación concerniente a la investigación propiamente dicha de frente a lo que es la Secretaría de Salud. En medio de este escándalo, la mañana de este jueves, asambleístas departamentales que representan al movimiento al socialismo llegaron hasta la Fiscalía del Distrito en Santa Cruz para adherirse a la denuncia presentada por la Gobernación del Departamento de Santa Cruz contra el exsecretario de Salud, hablamos del doctor Fernando Pacheco. La asambleísta departamental Raquel Valencia ha manifestado que van a hacer un seguimiento teniendo en cuenta que ellos consideran que Fernando Pacheco era el recaudador de Luis Fernando Camacho. Asambleístas departamentales en nuestro rol fiscalizador, primero habiendo iniciado a través de las peticiones de informe escrito hoy nos hemos apersonado ante el Ministerio Público y nos estamos apersonando al proceso nos estamos adheriendo a la denuncia que ha sido iniciada de oficio por el Ministerio Público y estamos pidiendo que de aquí en adelante nos notifiquen todas las actuaciones procesales. Es importante también que sepan que nosotros desde un inicio hemos hecho peticiones de informe escrito y hoy lo estamos haciendo en la vía legal porque queremos ser celosos vigilantes de todo este proceso que se maneje con transparencia y en el rol que nos establece el reglamento de la Asamblea el Estatuto Autonómico nos hemos apersonado y vamos a ser parte activa de este proceso para que se pueda llegar al fondo de este caso y se dé con los autores materiales de todo este hecho que se denunció. ¿La declaración de Coimas y la gobernación asambleísta? Los audios son claros, son precisos, se escuchan nombres, se escucha al señor Pacheco hablar con ex directores y lo que viene sucediendo estos días es clara prueba. ¿La autoridad superior inmediata del señor Pacheco? ¿Quién era? El señor gobernador Luis Fernando Camacho. En este caso tiene que ser una de las primeras personas a la que se cite porque también hay que tener en claro que el señor Pacheco ha dicho que llegó a ese cargo con el aval del señor Luis Fernando Camacho. Entonces todo lo implica y esperemos que él tenga el valor de salir a dar la cara y poder manifestarse porque no se trata de irse a provincia y esconderse. En esta situación hay que salir y dar la cara como autoridad de este departamento. La autoridad de este departamento. La autoridad de este departamento. Eso dicen los asamblistas departamentales del Movimiento al Socialismo. El abogado de los médicos denominados mandiles blancos que han salido en defensa del doctor Fernando Pacheco dijo que ha hecho la consulta con un perito y este perito que obviamente no está certificado por la fiscalía ni dentro del proceso de investigación habría manifestado dijo que el audio fue editado y fue cortado razón por la cual para el abogado Joadel Bravo este audio no representa una prueba para que la fiscalía continúe con el proceso de investigación. dijo que la fiscalía se las está dando de contralor ya que se está saltando una auditoría que debía llevarse adelante ya tenemos una información de un ingeniero un perito con respecto al audio que nos dice que ese audio ha sido editado ese audio ha sido cortado ese audio ha sido montado entonces eso es lo que existe en este momento con relación a esta investigación acá hay un problema la fiscalía se las está dando ya de está haciendo de contralor porque se está saltando una auditoría está determinando si el procedimiento de interno de una institución es irregular cuando eso le cabe a la contraloría le cabe a la auditoría de la gobernación ya y la fiscalía se lanza porque porque es un caso político esa es otra prueba más que si tuvieron esa noticia y de dónde sale esa noticia de un medio de comunicación ya dio la noticia correcto el trabajo periodístico magnífico pero eso no es palabra santa ya dijeron en el medio vamos no si lo hayas tenido lo escuchas entonces haces un análisis ya si es un hecho típico antijurídico y culpable para comenzar y a partir de ahí entonces pensar que necesito probar en esto primero en qué fecha se suscitó que a cuáles fueron las empresas que suministraron el producto cuáles fueron los productos cuál fue el monto de la corrupción bueno hay más hay más repercusiones respecto a este tema porque el ex secretario de gobierno de la gobernación del departamento de santa cruz el doctor vladimir peña dijo que el silencio del gobernador es una señal de encubrimiento y socapamiento a la corrupción vladimir peña dijo que han pasado ya tres días desde la denuncia y hasta ahora no se conoce una posición oficial de la primera autoridad del departamento pero además dice que hasta ahora no se aparta no se investiga y no se audita las compras menores de los seis gerentes de los seis hospitales que están a cargo de la gobernación quien designa a los gerentes de los hospitales el gobernador del departamento quien tiene la facultad de destituirlos o no es el gobernador del departamento o será que la red mafiosa es muy grande y tienen temor también de destituir a funcionarios pero es la señal que están dando de silencio es una señal de encubrimiento a la corrupción yo creo que eso es una competencia una responsabilidad del gobernador del departamento si él quiere mostrar transparencia si él quiere sanear su administración si él quiere luchar contra la corrupción porque no hemos escuchado nada decir a camacho por ahí camacho está conforme con la corrupción entonces pero un gobernador que quiera una institución transparente eficiente una institución que los ciudadanos puedan confiar en ella tendría que haber ya tomado medidas pero el señor camacho no ha tomado medidas más bien al contrario ha tratado de actuar consecuentemente con esta red porque si él haya sabido y esperemos que no porque sería gravísimo si camacho ya sabía de esto antes de la renuncia de pacheco lo hubiera destituido él hubiera presentado la denuncia y los procesos de fiscalización y no esperar que el audio se haga público entonces ahora que ya se ha conocido con quienes se conversaba cuál era la red corrupta camacho no ha tomado ninguna decisión porque el gobernador en tres días no hace nada plantearon una denuncia para tratar de lavarse las manos rápidamente una denuncia mal planteada que lo único que buscaba era tratar de apaciguar la situación el flamante secretario de salud de la gobernación del departamento el doctor edil toledo finalmente ha anunciado que va a convocar una reunión a los seis gerentes de los seis hospitales que le responden directamente a la gobernación del departamento de santa cruz edil toledo a raíz de este escándalo dijo que les va a preguntar les va a consultar si es que ellos están involucrados o han sido parte de esta conversación de esta charla con el ex secretario de salud Fernando Pacheco lo que sí el secretario de salud anuncia una reestructuración es decir anuncia cambios en las gerencias de estos seis hospitales dependientes de la gobernación lógicamente después que se haga todo este tema del tema judicial se va a hacer una reunión con todos los gerentes con todos los directores y en realidad con todo lo que me incluye en el tema de salud para ver los perfiles de cada uno debido a los hechos de corrupción suscitados en la secretaría de salud edil toledo el nuevo secretario informó que hará una reestructuración y que evaluará el perfil de cada uno de los gerentes de los hospitales el día de ayer solo fueron declaraciones aclarativas perdón ya en la cual ya la fiscalía está a su cargo y lógicamente el tema de justicia ellos lo verán y de acuerdo a lo que se dictamine en este curso de las semanas pues lógicamente yo tendré que juntarme con todos los directores con todos los gerentes y lógicamente el departamento legal para ver la realidad de los hechos de estas personas Recordemos que la tarde de este miércoles el director del CEDES y dos directores de hospitales prestaron su declaración en la fiscalía departamental dentro del marco de la investigación de los audios COIMAS ahora el nuevo secretario espera que todo este caso sea esclarecido Bueno, la verdad es un poco incómodo recibirla la secretaría en esta instancia pero no imposible siempre cuando hay tormenta viene la calma y creo que soy yo la persona que debe tomar el timón y buscar la calma que todo se aclarezca que todo se haga bajo la transparencia que se debe hacer y lógicamente después se tomarán nuevas acciones en relación a los nuevos funcionarios que vengan a esta secretaría En medio de todo esto la agresión a los periodistas este pasado miércoles cuando pretendían ingresar a la Secretaría de Salud para poder acompañar a los fiscales y a los investigadores se provoca ya también reacciones pero también posiciones adversas a la gobernación del Departamento de Santa Cruz por la forma y el trato que recibieron los comunicadores los camarógrafos durante la jornada de este pasado miércoles La defensora del pueblo adjunto en Santa Cruz o el defensor más bien adjunto en Santa Cruz Freddy Tintaya ha rechazado, ha condenado la agresión sufrida este pasado miércoles a manos de funcionarios de la gobernación hacia al menos cuatro medios que se encontraban realizando esta cobertura en la gobernación Nosotros repudiamos cualquier acto que vulnere un derecho constitucionalizado En el Estado boliviano nosotros contamos con el artículo 21 que garantiza el acceso a la información a poder analizarla e interpretarla y sin lugar a dudas los medios de comunicación son una forma de transparentar las acciones públicas que se desarrollan en cualquier nivel gubernativo sea nacional, departamental, municipal, regional o a través de las autonomías indígenas, originarias y campesinas Por lo tanto, apenas nosotros hemos conocido estos hechos hemos aperturado una investigación de oficio Por otro lado, nosotros hemos sacado del día de ayer un comunicado y hemos cruzado un requerimiento de información escrita Asimismo, estamos solicitando una reunión con el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para coordinar cuáles son las acciones que se habrían desarrollado cuáles son las sanciones cuáles son las medidas preventivas respecto a esa vulneración de derechos y la limitación a este acceso prácticamente vulnera un derecho humano La Defensoría del Pueblo en el marco de las atribuciones y competencias que tiene en el marco de las acciones que desarrolla va a promover, va a restituir los derechos vulnerados Sin lugar a dudas, cualquier acción que se desarrolle en la administración pública debe estar facultada y existe responsabilidad existen cuatro tipos de responsabilidad conforme establece la 1178 Entonces nosotros vamos a solicitar vamos a exigir a las instancias pertinentes que se activen estos conductos para que se identifique responsabilidad respecto a los funcionarios que estarían omitiendo el cumplimiento de este derecho La asambleista departamental del MAS Raquel Valencia se ha referido también a las agresiones sufridas este miércoles a manos de funcionarios de la gobernación donde tres equipos de prensa fueron golpeados y empujados cuando trataban de realizar esta cobertura del allanamiento a la Secretaría de Salud La asambleista departamental dijo que no van a tolerar este tipo de agresiones están ya pidiendo los nombres de los guardias de seguridad que estuvieron involucrados en este hecho Ustedes, señores de la prensa han sido testigos el día de ayer del amedrentamiento del maltrato que han sufrido cuando han recurrido simplemente a cumplir su trabajo y eso no se lo va a tolerar nosotros también estamos pidiendo un informe de quienes son esos malos funcionarios que están truncándole y obstruyendo el trabajo que realiza la prensa que nos permite llegar a cada uno de los cruceños que se puedan dar más luces que se aclare porque no se le puede robar de esta manera a los cruceños no se puede buscar beneficiarse en razón de un cargo jugando con la salud y querer enriquecerse a costilla de cada uno de los cruceños esperamos que este proceso avance y que tenemos la certeza de que el Ministerio Público le dé la celeridad de este proceso para que podamos nosotros tener claridad y certeza ¿Debe ser aprendido? De acuerdo a todas las actuaciones que hay los audios que circulan todo lo que se está evidenciando y la forma en la que están obstruyendo el trabajo que se viene realizando nos hace presumir de que todo pues es real entonces seguramente el Ministerio Público en base a la declaración que hoy brinde va a determinar lo que corresponde de acuerdo a normativa legal vigente el ex diputado por demócratas Tomás Monasterio ha dicho que él no se va a quedar callado no importa dijo si se trata de Luis Fernando Camacho si se trata de la oposición así como cuestioné y critiqué al gobierno de Evo Morales así como cuestioné y critiqué al gobierno de Áñez así voy a cuestionar y criticar cualquier acto o hecho de corrupción así sea en la gobernación del departamento de Santa Cruz el ex diputado pide a la fiscalía investigar lo que él considera una red de corrupción al interior de esta institución aquí no se trata de una persecución política no se trata de un tema de interés o de alguna fuerza política no aquí hay un hecho concreto y es que el señor Pacheco ha reconocido de que ha sido parte de un audio donde se exigía coima donde se pedía 50 mil bolivianos por hospital a la semana es decir si usted multiplica 50 mil por 6 estamos hablando de una recaudación absolutamente exorbitante cuando se dimensiona en la captación mensual esto es un escándalo mayor que obviamente devela la existencia de una organización criminal hoy incristada dentro de la gobernación que por supuesto defrauda y yo me sumo al sentimiento de la población cruceña que escuchaba muy atentamente el pronunciamiento de ellos cuando estaba esperando mi participación en el programa y por supuesto indigna ya que obviamente el señor Camacho ha sido el mayor fraude como gobernador de Santa Cruz y por supuesto no solamente en el aspecto político que obviamente divaga firma acuerdos para que el censo se postergue luego llama a movilizaciones sino también en el marco de la administración vemos una gobernación que lo único que se dedica es a inaugurar obras de la anterior gestión pasada y lo que es aún peor hoy demuestra con estos audios la existencia de que ocupan su tiempo al servicio a la corrupción y eso es absolutamente imperdonable yo no me voy a callar ni frente a la corrupción del masismo ni la corrupción del gobierno de transición y peor frente a la corrupción que hoy se está viendo hoy en el departamento de Santa Cruz y con esto obviamente debo ser absolutamente categórico porque se cree que por cuestionar al señor Camacho uno tenga que ser parte de alguna línea contraria a los principios de la libertad y la democracia en Santa Cruz y en el país y eso por supuesto es absolutamente vergonzoso cuando se quiere recurrir estos argumentos tan carentes que obviamente evidencian que no tienen la cara para poder defender lo indefendible nosotros estamos sosteniendo de que se castigue a todos y cada uno de los responsables de esta red criminal que está operando hoy desde la gobernación de Santa Cruz y eso no cabe absolutamente duda El senador William Torres senador del MAS por el departamento de Santa Cruz está pidiendo públicamente a la fiscalía incorporar en el proceso de investigación al gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho William Torres dijo que se debe apartar de inmediato a los seis gerentes de estos seis hospitales dependientes de la gobernación del departamento de Santa Cruz caso contrario dijo se está protegiendo y socapando este hecho de corrupción Definitivamente tenemos un gobernador que no tiene el talante ni tiene la talla que debe tener un gobernador que podemos esperar de Luis Fernando Camacho una autoridad altamente cuestionada en todo sentido cuando dice que no va a separar a sus funcionarios él debería haber sido la primera persona la primera autoridad en pronunciarse separando a estas autoridades porque ¿qué es lo que lo que está haciendo? ¿está protegiendo? ¿está solapando? ¿está encubriendo? por lo visto sí también era de conocimiento de él o él forma parte de él eso es gravísimo el gobernador no puede asumir esa actitud debe asumir una actitud transparente y lo transparente es separar a esos funcionarios comprometidos o mencionados en aquel audio pero además pedirles que se sometan a la acción investigativa del ministerio público que acaten lo que manda la ley eso es lo más hidalgo y lo más maduro él es la máxima autoridad administrativa o la máxima autoridad administrativa esta autoridad debe ser la que responda por los actos de sus subalternos y algún rato dije los delitos se cometen por comisión o por omisión por comisión cuando se hace y por omisión cuando no se hace y lo que está pasando en este caso con el gobernador hay temas que hizo pero también hay temas que no está haciendo y en consecuencia la fiscalía debe convocarlo debe incorporarlo en la investigación y en el tiempo más breve posible nuestro presidente Lucho Arce reunido con la comunidad boliviana en Sao Paulo anunció el programa educativo del bachillerato técnico humanístico a distancia va a haber cientos de miles de jóvenes bolivianos y van a poder acceder a un título de bachiller y van a poder por lo tanto acceder a una mejor formación en institutos tecnológicos y en las propias universidades de los países allá donde están radicando ahora unidos estamos saliendo adelante el plan del sur en el trabajo en la lucha contra el contrabando se logró comisar maíz soya harina aceite y cerveza de contrabando es un operativo que se realizaba la aduana conjuntamente en el ministerio de lucha contra el contrabando en la zona del chaco han comisado dos camiones pero en el proyecto han sido emboscados en este emboscado se han usado armas de fuego tenemos un funcionario de la aduana herido y por favor al pueblo que se solidarice con esta situación es un trabajo muy hermoso el mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios redes sociales han venido a posicionarse TikTok Instagram Facebook la moda capilar la estética también nosotros nos vamos adecuando esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez y todo el gran equipo te estamos esperando la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico destruyó una pista clandestina en el municipio de Charagua a 60 kilómetros de la frontera con la república del Paraguay se secuestró una avioneta con más de 369 kilos de cocaína logrando afectar al narcotráfico en 1.1 millones de dólares por tanto estamos demostrando que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país es una lucha realizada y efectuada de manera transparente Ministerio de Gobierno recuperando la patria y ¡Suscríbete al canal! Retornamos a Noticieros de TV, edición meridiana. Vamos a ir en estos momentos a un contacto directo hasta la zona de Villa Fátima. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo, Luis Villarruel, con quien vamos a conversar respecto a lo que está sucediendo a esta hora de la tarde. Luis, buenas tardes. Si nos puede informar, tenemos entendido que hay enfrentamientos entre los cocaleros, aquellos que apoyan el mercado de Villa Fátima y aquellos que están defendiendo el mercado de Villa del Carmen. Buenas tardes, Luis. ¿Cuál es la situación en el lugar? Gracias, Junior. Muy buenas tardes. Efectivamente, en este momento nos encontramos acá en mediaciones de la zona de Villa del Carmen, muy cerca al mercado denominado paralelo. Como pueden apreciar, hay una persona herida que ha resultado justamente a efecto de estos enfrentamientos, acá en puertas justamente del mercado denominado paralelo que es liderado por Arnold Aláñez. Hace unos instantes, justamente, los cocaleros, la cabeza de la marcha, ha intentado ingresar hasta el mercado, sin embargo, se han visto imposibilitados, en este caso no por la policía, ya que la policía prácticamente se hizo a un lado, no evitó su ingreso, y más bien los cocaleros que se encuentran al interior del mercado de Adeptoca paralelo, en este caso han procedido a lanzar dinamitas desde la parte superior, desde la terraza de este mercado. Es a efecto de ello que los cocaleros que estaban ya prácticamente en la puerta no pudieron ingresar a la misma, sin embargo, continúan insistiendo los cocaleros para poder ingresar a este mercado y dar sieles, que es el objetivo justamente que tienen los movilizados. La policía prácticamente no está interviniendo estos enfrentamientos, los enfrentamientos en este caso son entre los que se encuentran al interior del mercado, que están arrojando dinamitas, y los cocaleros que se encuentran movilizados, acá, como pueden apreciar en las imágenes, Junior. Escucho, Luis, escucho, no sé si son petardos o son cachorros de dinamita, y usted me dirá, los cocaleros que llegaron de los yungas son cocaleros que comercializan la hoja de coca en Villa Fátima. La idea de estas personas movilizadas es llegar hasta el mercado paralelo de Villa del Carmen para ingresar, para sacarlos, o en qué escenario se dan estos enfrentamientos. Así es, ese es el objetivo prácticamente, Junior, ingresar hasta el mercado de Arnold Alanis, y en este caso tomar la misma, para que, como están exigiendo, se siede este mercado denominado paralelo. Es el objetivo que tienen los cocaleros, que en este caso ha sido encabezado por el dirigente Freddy Machicado. De a poco vuelven hasta puertas del mercado de coca, sin embargo, como les decimos, hay detonaciones de dinamitas en el sector para evitar que los cocaleros movilizados puedan ingresar hasta los predios de este mercado Junior. Usted nos mostraba hace minutos nada más que hay una persona herida. ¿Qué pasó? ¿Están lanzando piedras? ¿Se han enfrentado? ¿Cómo resulta herida esta persona que se encuentra allí en medio de estos enfrentamientos? ¿En qué situación se registra esta persona herida? ¿Hubieron enfrentamientos? ¿Se arrojaron piedras? ¿Hay palos? ¿Cómo resulta herida esta persona que está con sangre allí en la zona de Villa del Carmen? Así es, una persona herida en este caso, debido a los enfrentamientos, hemos podido apreciar que hay un herido, en este caso en la cabeza, estaba sangrando, porque también han procedido a tocarse unas piedras, y a efecto de ello es que también uno de ellos salió herido, ha sido cargadado hasta un centro militanario cercano para que pueda ser atendido Junior. Ese es prácticamente el panorama que podemos desplegar. En este momento también, como pueden apreciar, se ha detenido a una persona, una persona que aparentemente serían infiltrados, lo que por lo menos están señalando, acá los cocaderos movilizados. Esa persona es un joven, como pueden apreciar. Bueno, es el panorama que estamos viviendo a esta hora de mediodía acá en la zona de Villa del Carmen Junior. Los enfrentamientos continúan y el objetivo único es ingresar al mercado denominado Paralelo, que es liderado por Arnold Alanes Junior. Luis, la policía está en el lugar, la policía ha usado agentes químicos, está mirando, está expectante, porque hay dos bandos que se están enfrentando, ¿no? Está la gente Alanes y está la gente que representa de Coca. La policía está presente, sin embargo, en la zona en cuestión. Así es, Junior. Se encontraba justamente desguardando el mercado, evitando sus ingresos, sin embargo, los movilizados han procedido a, de alguna forma, desplegar a los efectivos. No está interviniendo la policía en este conflicto, solamente están los cocaleros que se encuentran movilizados y los que se encuentran al interior del mercado, quienes no están permitiendo que se acerquen con dinamitas que, reiteramos, se están arrojando desde la parte superior de este mercado de Coca Junior. Gracias, Luis. Muy amable por este reporte. Vamos a estar atentos. Esperemos que la situación no se vaya a salir de control. Esperemos que la policía no vaya a tener que utilizar agentes químicos. Y esperemos, obviamente, que tanto la gente que representa el mercado de la de Coca en Villa Fátima, como la gente que representa el mercado paralelo en Villa del Carmen, puedan finalmente llegar a un punto de coincidencia, puedan ponerse de acuerdo y, una vez por todas, dejar de lado estas movilizaciones. El viceministro de la Coca está reiterando el pedido, la convocatoria al diálogo a los sectores en conflicto. Considera el viceministro Arlen Lovera que actores de la derecha se han infiltrado en esta marcha que llegó este jueves procedente de los Yungas, a razón por la cual espera que prime el diálogo. Lastimosamente, el día de ayer no le han dado las condiciones y el mismo sector movilizado le ha dicho que no le daban las garantías para hacerse presente ahí. Pero otra vez volvemos a llamar al diálogo a este sector movilizado antes de que pase cualquier cosa. A nosotros, como gobierno, respetamos el derecho a la marcha. Esta marcha que ha partido de los Yungas ha sido una marcha pacífica, en ese mismo reiteramos el pedido de que la movilización dentro de la ciudad de La Paz, en el sector de Villa del Carmen, Villa Fátima y en el centro paseño, sea de la misma manera. Las puertas del diálogo están abiertas, pero queremos sentarnos a discutir todos los temas que tienen en su pliego petitorio. Pero lo que nos preocupa también es que tenemos actores de la derecha que parece que se han infiltrado en la marcha. Tenemos aquí diputados de la derecha. Tenemos activistas también que han estado siempre identificados con la derecha. Lo tenemos al abogado del Comité Cívico de Santa Cruz en esta movilización. Tenemos a Andrés Gómez también que está ahí. Bueno, pero los actores políticos también entran en escena. El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, considera que el ministro de Tierras está desesperado y recién está buscando el diálogo con los cocaleros de los Yungas, que han llegado en una movilización este día jueves. El asambleísta dijo que el gobierno espera que la marcha llegue a la paz, se registren enfrentamientos para recién buscar allanar el diálogo. Ahora sí llamamos a que de una vez por todas prioricen el cierre del mercado ilegal cuando los propios ministros y gente del gobierno han reconocido su ilegalidad. Es necesario que se cumpla la ley y quienes hacen cumplir la ley y velan porque se cumpla, que es el ministerio de gobierno y por supuesto el gobierno como tal, deben cerrar ese mercado y evitar un conflicto que tenga una mayor escalada y un posible derramamiento de sangre entre bolivianos. A última hora estaba moviéndose para hacer sus oficios que deberían haber hecho desde el principio. Él ya debería haber renunciado. Necesitamos la pacificación de ese conflicto, necesitamos que haya una salida acordada y pacífica y por supuesto los que tengan legitimidad en la negociación que se aparezcan. Y creo que ese ministro en cuestión ya no tiene la legitimidad por haber abandonado o dejado plantado al sector de Adepoca más de una vez. Ya se les está yendo de las manos, ya se les ha ido de las manos porque esto se hubiera podido solucionar el primer día solamente cumpliendo la norma. Y ellos habiendo reconocido la ilegalidad del segundo mercado, del mercado paralelo, por supuesto que la salida es el cumplimiento de la ley, es decir, cerrar el mercado paralelo. ¿Qué dice Arnold Alanes que defiende, incluso dijo que lo hará con su vida, el mercado paralelo de la hoja de coca en Villa del Carmen? Arnold Alanes ha denunciado que representantes de Adepoca quieren cometer delitos de lesa humanidad al querer tomar las instalaciones de este mercado paralelo. No, esta es una marcha, creo que ya se ha deslindado el tema de las directivas, esta es una marcha netamente política que se presenta al sector de oposición, confundiendo de que yo sería un miembro más, como si yo fuera autoridad del gobierno o si yo fuera un político más, así lo están viendo, ¿no? Desde una óptica política, todos los actores políticos quienes han causado mucho daño a finales del año del 2019. Sin embargo, yo ya he perdido el control de las regionales, las regionales han definido estar en vigilia permanente y desguardar el mercado, ¿no? Entendemos y denunciamos públicamente al señor César Apasa, Freddy Machicado, que tienen intenciones de cometer crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que está pasando, ¿no? En complicidad con toda la oposición, eso es lo que están buscando, eso es lo que están generando, ¿no? Pero si hay grupos irregulares que vienen a dinamitear, a querer destrozar, yo creo que ya esos son actos delincuenciales, que por oficio debería de actuar el Ministerio Público, así mismo la Policía, ¿no? De los que están convocando la violencia, de Freddy Machicado, César Apasa y todos los que están incitando a la violencia, ¿no? Ellos son los responsables de cualquier cosa que suceda y eso... Ellos son los responsables de cualquier cosa que suceda, dice Arnold Alanes, que representa el Mercado Paralelo de Villa del Carmen. Vamos en vivo en estos momentos hasta el Mercado Paralelo de la Hoja de Coca en Villa del Carmen. Vean ustedes, los cocaledos de Adepcoca han ingresado por la fuerza y están sacando los taques de coca. Luis, ¿qué está pasando a esta hora de la tarde allí en el Mercado Paralelo de Villa del Carmen? Adelante, por favor. Así es, finalmente han logrado ingresar, en este caso los cocaderos movilizados, como pueden apreciar. Prácticamente ya están procediendo a sacar todos los aspectos que se encontraban al interior, sacos de coca en este caso, que están procediendo a sacar los movilizados. Sin embargo, también han procedido a encender fuego en la parte de la puerta, pero también hay algunas personas afines a Arnold Alanes, quienes todavía se encontrarían adentro y están haciendo estallar algunas dinamitas, algunos petardos. Y en este caso, es lo que podemos enfrentar a esta hora del mediodía, acá en Puertas del Mercado de Coca de Arnold Alanes. Finalmente, reiteramos, se logró ingresar a este mercado pese a los enfrentamientos dinamitazos que de alguna forma se han exigitado acá en este mercado. Como pueden escuchar, en la parte interior continúan escuchándose denotaciones, detonaciones, y bueno, los cocaleros continúan sacando estas bolsas de coca, acá en justamente en el mercado, que es denominado Paralelos, el panorama que estamos reflejando a esta hora del mediodía. La policía prácticamente no ha procedido, no ha procedido a intervenir. Muy bien, ahí está la coca que están sacando en este momento, esta coca de Chapar, es lo que aseguran los cocaleros, esta coca no producimos en los yungas, es lo que señalan, y están procediendo a, en este caso, votar la misma, romper las bolsas y votar, sacar la coca que se encontraba en las mismas, en las bolsas. En el panorama que estamos reflejando a esta hora del mediodía, la policía no intervino esta movilización multitudinaria que ha llegado justamente desde los yungas. Recordemos que partió el domingo, y tras cuatro días, finalmente lograron su objetivo, que es ingresar a este mercado, mercado de coca, que vamos a volver a apreciar, ahí están quemados también algunos muebles, objetos que se encontraban acá, en este interior. Finalmente lograron ingresarse. Sí, finalmente estamos ingresados, estamos muy contentos, la gente yungueña, estamos muy alegres, ¿por qué? Porque hemos demostrado la base, y la base somos compañeros, somos muchos, así lo ha visto la prensa, lo ha visto la policía, o se han dado cobertura de caminar y de poder pasar. No hemos tenido problemas con los policías, ¿por qué estamos haciendo lo legal? Y ahora, compañeros, es causa de esto que hace el gobierno, por no saber escuchar, no saber entender, y ahora va a ser difícil que nos tome el brazo la presidencia, compañeros. He dicho, compañeros, viva Pasto Pata, y viva el mercado de coca legal, compañeros. Y viva el sacrificio de la marcha, desde los yungas, tío. Somos de regional a la pata, compañero periodista. El gobierno es culpable, carajo, aquí, a hacer parecer su puesto de venta, aquí, a mirar el fiscal Carmen, carajo. Nosotros nunca vamos a permitir, compañeros, por eso nosotros los yungas estamos unidos, y nunca más vamos a permitir que el gobierno se entrometa a los yungas, porque los yungas se respetan, carajo. Este gobierno, nunca más vamos a permitir, y nunca más que no se meta en los yungas, carajo. Muchas gracias, ahí está el programa que tenemos, Junior, a esta hora del mediodía, que como han apreciado justamente las imágenes, prácticamente lo dicen todo, están en este momento, encima de la coca, los taques de coca que han sacado, en este momento están los cocaleros, con las banderas de coca, la tricolor, luego de haber ingresado a este mercado de Arnold Alanes. El programa que estamos disfrutando a esta hora del mediodía, Junior, acá desde la zona de Villa del Carmen, apreciando todo lo que se pudo vivir acá, en esta media jornada. Una consulta, ¿se sabe cuál es el paradero de Arnold Alanes? Veíamos una nota más temprano, no sé si estaba allí en el mercado de Villa del Carmen, o dónde habló Arnold Alanes, que ya denunciaba, ¿no?, a la gente de Adepcoca, representada por el señor Machicado, que se estaría tratando de cometer delitos de lesa humanidad, déjenme en pantalla compartida, por favor. Gracias. Que se estaría tratando de cometer delitos de lesa humanidad. Se sabe dónde está Arnold Alanes, la gente que vende coca en el mercado paralelo, ha tenido que salir, hemos visto que la gente de Adepcoca ha tomado físicamente, ha sacado los taques, los ha arrojado en las calles, les ha prendido fuego, y bueno, se ha impuesto por lo menos de momento, la gente de Machicado, la gente del mercado de Villa Fátima, que ha tomado físicamente el mercado paralelo de la hoja de coca en Villa del Carmen, ¿no? Pues bueno, ese es el panorama que tenemos a esta hora del mediodía. ¡Ale, le cerramos a este miata! ¡Sáquelo! ¡Ale, le cerramos a este miata! ¡Ale, le cerramos a este miata! ¡Ale, le cerramos a este miata! Luis, si nos puede relatar, por favor, qué está pasando. Vemos ahí que están empujando, están correteando a algunas personas. Me imagino que son la gente de Arnold Alández que se encontraba al interior de este mercado. Por favor, si nos puede relatar un poco. Continúan los dinamitazos acá al interior de este mercado. Continúan las detonaciones de justamente las dinamitas. Es bastante peligroso de alguna forma acercarse hasta este punto. Porque de repente están haciendo detonar estas dinamitas. Están arrojando todavía del interior. Pese a que ya se ingresaron. Continúan de alguna forma detonando las dinamitas en este punto. Aquí en puertas del mercado de Adepoca. El mercado denominado Paralelo de Adepoca. Paralelo de Adepoca. ¡Pisa, déjeme! ¡Muena! ¡Para, mame, mame! La gente de Arnold Lallanes ha abandonado su mercado. La gente de Machicado ha logrado imponerse, ha tomado el mercado paralelo, han sacado los taques de coca a la calle, los han arrojado, los han prendido fuego. El dirigente de ADEPCOCA, que es el mercado legal de la hoja de coca en Villa Fátima, dijo que ellos han pedido a sus bases marchar hacia el mercado paralelo de Arnold Lallanes. Van a cerrar, van a ponerle candados, dice, a este mercado. Ya se tiene más de 40 mil. En los próximos minutos, como ustedes pueden ver, se siguen sumando. Vamos a llegar a los 43 mil socios. ¿Y es el pedido, don Freddy? No, ya no hay aquí pedido, porque ¿a quién vamos a pedir si las autoridades no cumplen las normativas? Acá los socios, con la fuerza, con esa voluntad, ellos prácticamente van a tomar la iniciativa a partir de hoy. Es el pedido de todos los hermanos socios, con ese objetivo ellos están y no van a claudicar en su lucha. Pues ahora nosotros hemos dado un ultimátum al gobierno para que pueda cerrar ese puesto de venta hasta las 9 de la mañana. No lo han hecho, no hemos recibido ninguna respuesta. Por tal motivo, no hemos dejado en manos de los socios, los socios ya han decidido qué van a hacer, por eso estamos bajando hasta la calle 1. Eso se escapa de nuestras manos. Directos, responsables ahora de lo que vaya a pasar de hoy en adelante, en posteriores días, responsable del gobierno por no haber escuchado nuestras demandas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las declaraciones vertidas este jueves por el ministro de gobierno Eduardo del Castillo que descarta una vez más la existencia del denominado Plan Negro contra Evo Morales. Cuando regresemos le contamos los detalles. ¿Quisto serlo? Evidentemente ya nuestro ministro de defensa en fin de semana se ha manifestado al respecto que no existiría ningún tipo de Plan Negro y nuevamente manifestamos. Amada Patria Bolivia, bienvenidos al lanzamiento del Bicentenario. ¿Cómo se imaginan nuestros hermanos bolivianos en este Bicentenario? Como un país industrializado. Dejamos de exportar materia prima para vender producto terminado. Queremos una Bolivia más unida para el 2025. En el Bicentenario Bolivia será el líder económico de toda la región. Queremos vernos como mujeres más unidas, más luchadoras. Me imagino un país digno para el futuro de nuestros hijos. Para este Bicentenario vamos a tener una Bolivia fuerte. Tenemos un gran futuro por delante. Vamos unidas, unidas hacia el Bicentenario. ¡Que viva Bolivia! Muchísimas gracias. Si vives o trabajas en zonas alejadas donde no llega internet, tu solución es sube. Te llevamos internet satelital donde nadie más llega. Con 100% de cobertura en Bolivia. Por el mes de septiembre en todo el departamento de Santa Cruz el costo de instalación es solo 800 bolivianos. Esta es tu oportunidad. Internet satelital donde tú quieras. Internet satelital donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT. Con la implementación del Plan del Sur mostramos los primeros resultados. Hemos comisado cerveza, maíz, cigarrillo, soya. Estos son algunos de los camiones que hemos comisado en este último tiempo. De enero al 25 de agosto la aduana nacional comisó más de 442 millones de bolivianos en mercancía de contrabando. Porque no vamos a permitir que el contrabando dañe la economía del país. La aduana nacional trabaja por ti. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo te estamos esperando. Nuestro presidente Lucho Arce, reunido con la comunidad boliviana en Sao Paulo, anunció el programa educativo del bachillerato técnico-humanístico a distancia. Va a haber cientos de miles de jóvenes bolivianos y van a poder acceder a un título de bachiller y van a poder por lo tanto acceder a una mejor formación en institutos tecnológicos y en las propias universidades de los países allá donde están radicando ahora. Unidos, estamos saliendo adelante. Continúa la polémica respecto al denominado plan negro que fue denunciado por Evo Morales la jornada de este pasado miércoles desde la ciudad de Cochabamba. Hoy el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se ha referido a este tema. Una vez más ha descartado la existencia de este plan. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó un plan negro contra el expresidente Evo Morales. Señaló que no se va a prestar a ningún tipo de división o confrontación, tras denuncias del exmandatario de un intento de destrozarlo. Evidentemente ya nuestro ministro de Defensa en fin de semana se ha manifestado al respecto que no existiría ningún tipo de plan negro. Nuevamente manifestamos que no nos vamos a prestar a ningún tipo de confrontación ni a ningún tipo de división. Lo que nos interesa ahora es trabajar en la unidad de todo el pueblo boliviano. Asimismo la autoridad afirmó que son un gobierno que no está gobernando para un partido político. Nuevamente manifestamos que no vamos a contribuir como gobierno nacional a la confrontación ni mucho menos a la división. Tenemos instrucciones de nuestro presidente y nuestro vicepresidente de mantener la unidad al interior del gobierno nacional, al interior de nuestro instrumento político para la soberanía para los pueblos y así también de todo el pueblo boliviano. No hay más respecto a este tema porque Freudlan Fulguera que es el secretario político nacional del movimiento al socialismo, es decir, es parte de la estructura de la presidencia que ostenta Evo Morales en el movimiento al socialismo, dijo que Eduardo del Castillo vive en el país de las maravillas y que no van a permitir que lleve adelante o ejecute este plan negro. Ningún, y utilizó una mala palabra, puede desmarcarse de la línea y de las directrices del jefe del partido político, dijo. Hay que cuidar en cada sector a los líderes que han hecho historia, a los líderes que han hecho cambios en este país, en este caso el Estado Público Nacional antes de pública, por ello hay que cuidarlo y por eso es el plan. Ha denunciado Evo Morales y espero que realmente cuidemos y las autoridades pertinentes, principalmente el ministro de gobierno, que está, parece, tapando los ojos o está viviendo el país de las maravillas, tiene que abrir los ojos, yo digo. Basta de algunas cosas irregulares y los otros en su momento, analizando y después de un debate que tengamos en la nacional, sacaremos también algunas resoluciones porque hemos dicho, aquí han entrado por el proceso de cambio, por el MAS y PSP, ningún carajo que se esté delineando de esta línea política, porque realmente él los ha llevado, el pueblo los ha llevado a la cabeza de ese instrumento con el cual yo respeto y por lo tanto no hagan que dar mal y reitero, hay que cuidar al compañero Evo Morales. El senador del MAS, William Torres, dijo que los trapos sucios, en referencia a las posibles diferencias entre Luis Arce y Evo Morales, se lavan en casa. La denuncia del plan negro es un tema muy grave, dijo, razón por la cual convoca al presidente del MAS y al presidente del Estado a sentarse a limar sus asperezas. Lo que existe es las conductas, las actitudes de algunos funcionarios del gobierno, muy respetuosas y de manera recurrente ya. Este es un tema terriblemente grave, cuando ya el expresidente hace referencia de que su vida está en riesgo, corre peligro, es un tema gravísimo y el primer mandatario del Estado debe tomar nota de todo esto. ¿Grave en qué sentido? ¿Debería dársele algún tipo de protección a la expresidenta? Grave en el sentido de que su vida está corriendo peligro. Cuando él mismo dice mi vida y la vida de los dirigentes del trópico corre peligro, eso es terriblemente grave. No está manifestando un ciudadano común, está manifestando el jefe de mi partido, está manifestando el presidente, el expresidente del Estado, Evo Morales. Y en consecuencia, estas manifestaciones deben ser tomadas en cuenta y en consecuencia tomar y brindar toda la protección, pero además esclarecer si es que hay algunas denuncias. Quiero pedirles a ellos de la manera más respetuosa, de la manera más fraternal, que pudieran sentarse a dialogar, conversar y en el marco... Volvemos nuevamente vivo y en directo hasta la zona de Villa del Carmen. Arde el mercado paralelo de venta de la hoja de coca. Nuestro compañero de trabajo, Luis Villarruel, se encuentra en el lugar. La policía está un poco más distante. Se entregó a un grupo de personas, incluso estaban sin ropa hace algunos minutos. Luis, adelante por favor. Gracias, Junior. Efectivamente, continuamos acá nosotros en puertas del mercado denominado paralelo de adepoca. En este caso, se han sacado algunas personas del interior de este mercado. Justamente algunos han procedido a sacarle hasta la ropa. Sin embargo, continúan todavía cocaleros afines a Arnold Alanis, quienes justamente están haciendo detonar dinamitas al interior de este mercado paralelo. Por ese motivo, que no están pudiendo ingresar en su totalidad, sí han podido ingresar a la parte baja. Sin embargo, en la parte superior, donde todavía se encuentran los cocaleros, en este caso, de Arnold Alanis, haciendo detonar estas dinamitas, es de alguna forma lo que está imposibilitando que los cocaleros puedan ingresar en su totalidad, reiteramos, al mercado de coca acá en la zona de Villalcármen. Sin embargo, están insistiendo, están dándose estrategias para poder ingresar hasta este punto. Estamos muy cerca de este mercado, pero reiteramos, lo que está impidiendo es justamente las detonaciones de dinamitas al interior, lo que está evitando que ingresen todos los cocaleros al interior del mercado de coca. Fala rama es bastante tenso, bastante tenso. Como podemos apreciar, se han encendado algunos muebles que se encontraban al interior. Continúan acá los cocaleros encima de las bolsas de coca, los taques. Y, bueno, están esperando a ingresar en su totalidad al mercado. Lo reiteramos, una cantidad de personas todavía se encuentran en la parte superior, que están haciendo detonar dinamitas al interior del mercado, y es por ese motivo que no se está pudiendo ingresar hasta este mercado, acá en la zona de Villalcármen. Bueno, Luis, estamos viendo en las imágenes, se ha prendido fuego, arde el mercado paralelo de la coca en Villa del Carmen, se han prendido fuego a los muebles, nos imaginamos que habían en el lugar, se ha prendido también fuego a los taques de hoja de coca, que fueron sacados también en las afueras. No hay nadie, usted me dirá, no hay nadie ya de la gente de Alanes, no hay nadie de las personas que se encontraban al interior del mercado paralelo. En resumen, la gente del mercado de Villa Fátima ha tomado el control del mercado de Villa del Carmen. Veíamos también en las imágenes que la policía está un poco más distante, un poco más lejos de estas escenas que se están registrando allí en las afueras del mercado paralelo. Bastante la cantidad de humo que se puede apreciar en este momento, he procedido a incendiar esta parte, esta parte de la puerta del mercado de coca paralelo. Las puertas que justamente se encuentran acá están siendo incendiadas y es bastante el humo que se puede apreciar en este momento. El objetivo, reiteramos, es ingresar en su totalidad. En la parte superior continúan un grupo de cocaleros quienes responden a Arnold Alanes. Ustedes, esta es la situación que se vive, esta es la situación... Déjenme la imagen, por favor, para que relatemos. Esta es la situación que se vive a esta hora de la tarde, en la zona del mercado paralelo de Villa del Carmen. Se ha prendido fuego a los muebles, a los taques de coca. La policía está a algunos metros, se ha preferido no intervenir, teniendo en cuenta que es mucha, mucha, mucha la gente que ha llegado en esta marcha. Y claro, tratar de interponerse, gasificar o resistir a esta multitud, digamos, de personas que han llegado en esta movilización, sin duda alguna que podría complicar aún más la situación, razón por la cual la policía ha preferido no intervenir, no interponerse, no gasificar, no pretender dispersarlos, porque esto podría complicar aún más la situación en estos momentos, teniendo en cuenta que los cocaleros vienen desde una marcha, una movilización de cuatro días que ha terminado con esta marcha en las puertas del mercado paralelo de Villa del Carmen. Los bomberos van a tener que ir, porque si no apagan las llamas, estas instalaciones, este edificio puede quedar en escombros. Es lo que sucede a esta hora del día en la zona de Villa del Carmen, la marcha, la movilización de los cocaleros ha terminado allí en las puertas del mercado paralelo. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas y cómo van a retomar el mercado paralelo cuando este está en estos momentos siendo consumido por las llamas. Vamos a escuchar qué dicen los cocaleros que llegaron en esta movilización. ¡Vengan! 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 Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a cambiar de información porque el diputado del Movimiento al Socialismo, Vicente Condori, plantea llevar adelante un referéndum revocatorio al gobernador del Departamento de Santa Cruz y es que el caso del audio Coima está afectando la imagen, la gestión de Luis Fernando Camacho. Cuando regresemos le contamos los detalles. Lamentablemente el señor gobernador no tiene ni una obra nueva para entregar como gobernador que ha asumido desde el momento que ha asumido. Asimismo el legislador afirma que toda la... Más producción, sí. Más créditos, sí. Con los créditos Sí Bolivia, el gobierno nacional invierte en programas que garantizan el financiamiento y la actividad agrícola y ganadera. Financia la producción de tubérculos y raíces, además de apicultura, pesca y acuicultura y otorga créditos del 0.5% a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ahora el Fideicomiso para la reactivación y desarrollo de la industria nacional recibió más de un millón de bolivianos adicionales para continuar diciendo Sí a la producción, la industria y a la sustitución de importaciones. Unidos, estamos saliendo adelante. ¡Suscríbete! 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 De la Defensoría del Consumidor Financiero Que gracias a la Ley 393 de Servicios Financieros está para protegerlo Asegúrate de poner tus ahorros en entidades legales y supervisadas No te arriesgues, yo casi lo pierdo todo ASFI, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica Aduana informa, del 1 al 31 de Agosto La Aduana Nacional comisó maíz, soya, harina evaluados en más de 6.7 millones de bolivianos Rendería nueva, usada, en más de 3.5 millones de bolivianos 244 vehículos fueron comisados y evaluados en más de 31.3 millones de bolivianos La Aduana Nacional comisó más de 452 millones de bolivianos Sin mercancía, de contramando en lo que va del año Estamos saliendo adelante El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios Redes sociales han venido a posicionarse TikTok, Instagram, Facebook La moda capilar, la estética También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios Y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces Junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez Y todo el gran equipo, te estamos esperando Vamos a cambiar de información Hablamos ahora de una propuesta Un planteamiento que está realizando el diputado del Movimiento al Socialismo Vicente Condori Quien considera que hay que pensar ya en impulsar un referéndum revocatorio Contra el gobernador del Departamento de Santa Cruz Vicente Condori dice que Luis Fernando Camacho Está malgastando el dinero de los cruceños Y que además se está utilizando las coimas para financiar sus paros El Movimiento al Socialismo afirma que ante reiterados hechos de corrupción en la gobernación de Santa Cruz Se alista el revocatorio para Luis Fernando Camacho Porque consideran que los cruceños no merecen tener una autoridad corrupta Nosotros ya hemos planteado un revocatorio Nosotros ya hemos planteado un revocatorio ¿Para qué? Para que este señor se vaya de Santa Cruz Porque ni siquiera su gente ya confía Lamentablemente el señor gobernador No tiene ni una obra nueva para entregar como gobernador Que ha asumido desde el momento que ha asumido Asimismo el legislador afirma que todas las coimas que recibía Camacho Es para financiar sus paros en busca de un censo el año 2023 Todos estos tipos de coimas o corrupciones que están ocurriendo en diferentes sectores Donde maneja la gobernación Es lo que va a buscar es buscar dinero Cómo comprar a la gente para qué Para que les apoye en este tipo de Que no beneficia nada a la población del Departamento de Santa Cruz Entre tanto el senador de Creemos Henry Montero Confía en que no va a prosperar este intento del diputado del MAS De llevar a un referéndum revocatorio al gobernador del Departamento de Santa Cruz Y cuestiona por qué no se pide también un referéndum revocatorio Para el gobernador del Departamento de Potosí Que está involucrado en la compra irregular de ambulancias Creo que en este momento está fuera del foco Está fuera del contexto de poder querer esclarecer un acto de corrupción Cuando ya este introduce un revocatorio No he escuchado a los colegas parlamentarios del MAS Pero es revocatorio al gobernador de Potosí 41 ambulancias donde existe un acta Que él firma de la recepción de las ambulancias Cuando éstas no habían salido del país de origen En ese caso vemos que es politizado Pero en este momento creo que no viene al tema principal Que es poder que la justicia pueda trabajar en forma transparente Sin presión y objetiva Salido del escenario jurídico al escenario político El día de ayer hemos observado El accionar con celeridad de la fiscalía Ingresando a las dependencias de la gobernación Y al domicilio del doctor Fernando Pacheco Vemos que en este caso, porque es Santa Cruz Cómo ha sido el accionar y la logística Tanto el Ministerio Público como la policía Y no vemos así de la misma manera en otros actos de corrupción Vamos a cambiar de información A sus 96 años de edad La reina Isabel II ha fallecido De acuerdo a la información que ha sido publicada Hace algunos minutos nada más Por el Palacio de Buckingham Isabel II ha fallecido a los 96 años En su residencia de Balmoral Y estaba rodeada por toda su familia Según ha anunciado el Palacio de Buckingham La salud de la monarca más longeva y popular del Reino Unido Comenzó a declinar desde que muriera en abril del 2021 Su esposo Felipe de Edimburgo La monarca pudo presenciar en primera persona Las celebraciones en todo el país el pasado julio Por sus 70 años de reinado El jubileo de platino E incluso estuvo en condiciones Esta misma semana de recibir en su residencia Escocesa al primer ministro saliente Boris Johnson Y de encargar a su sucesora Liz Truff La formación de un nuevo gobierno en su nombre Era el decimoquinto primer ministro Que recibía una monarca Que ha sido parte fundamental De la historia británica De la segunda mitad del siglo XX Y de las dos primeras décadas del siglo XXI A pesar de las tormentas y contratiempos Vividos por la casa de los Windsor Durante este tiempo La popularidad de Isabel II Se mantuvo robusta hasta el final De lo que los historiadores Definen ya como la segunda era isabelina Hablamos ahora del caso Corrupción al interior De la Administradora Boliviana de Carreteras El diputado denunciante Héctor Arce Dijo que hasta ahora Ni el ministro de Obras Públicas Ni el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras Se adhieren, se apersonan Al proceso que está llevando delante El Ministerio Público Respecto a la presunta coima Que se habría pagado De 9 millones de bolivianos Por la construcción de la carretera Sucre-Yamparaes Cuando me preguntaron En las conferencias de prensa Si está vinculando Involucrando a Edgar Montaño Dije nunca lo estamos vinculando No tenemos los elementos Por tanto señor Edgar Montaño Queda aclarado este tema Queremos decirle al señor ministro Y al pueblo boliviano Lo que estamos buscando Es lavar la imagen De nuestro gobierno nacional Un gobierno fuerte Un gobierno transparente Que lucha De manera implacable Contra la corrupción Eso estamos buscando Por otro lado Estamos buscando Desmantelar O desarticular Esta organización criminal Que opera al interior De la ABC Extorsionando a las empresas No se han querellado Hasta la fecha Del 6 de septiembre Hasta antes de ayer No se han querellado Es la primera mentira Del ministro Edgar Montaño Y también del señor Nina Pero no solamente El diputado Héctor Arce Está fustigando Al ministro de Obras Públicas Y al presidente Del ABC Los diputados Freddy López Y Ramiro Venegas También del movimiento Al socialismo Le dicen al ministro De Obras Públicas Que es un trivilín Porque solamente Sabe amedentar Y amenazar A los diputados Que están en su rol De fiscalización Denunciando actos De corrupción Vamos a pedir Con mucho respeto A nuestro presidente Del estado Presidente Tiene que tomar Medidas radicales En contra De estos funcionarios De estas autoridades Que están haciendo Corrupción Y no vamos a aceptar Nuevamente Amenazas De ningún trivilín En contra de los diputados Señor ministro Montaño Recordarle que Toda autoridad pública Tiene que enmarcarse Pues en la condición Política del estado Lleva ley 1178 Y no puede estar Amedrentando Al compañero Arce Para eso hay pues Las leyes Las normas Que rigen El actuar De cada funcionario Porque él también Es un funcionario Un servidor público Y el amedrentamiento Hace pues De que Estuviera Una especie De encubrimiento No lo estoy acusando Por si acaso Porque el ministro Parece que se Siente aludido De algunas cosas En este caso De corrupción En la ABC Hablamos nuevamente Del caso De corrupción En la gobernación Del departamento De Santa Cruz El activista Y ciudadano Rolando Están dando la seriedad Que corresponde Es una denuncia Muy muy seria Estamos hablando Del secretario De salud Y una red interna Para poder llevar a cabo Estos cometidos Y el gobernador Está inaugurando Grifos Y entregando mangueras En provincia Priorizando No sé Un baño De popularidad Tenemos al presidente De la asamblea Legislativa Sacando su fotocomise Aprobando Leyes del sonso Como si no fuera Importante Para lo que lo hemos Contratado Que es para manejar Los recursos públicos Y eso es lo que Llama la atención Y ese es el reclamo Directo Desde un análisis Político ¿Cómo califica usted La actitud De don Luis Fernando Camacho Parece que con él No es el problema Usted decía Estaba chupando bolos Por un lado En la chiquitanía Y don Esbón Comaco Y sacándose fotos Con Mises No está mal Que lo hagan Pero la coyuntura Como que no No les ayuda Digamos Lo que llama la atención Es su sed de prioridades Estamos hablando De recursos públicos De recursos públicos Para la salud En plenas pandemias En plenas cuarta Y quinta ola Que sucedió todo esto Que aparentemente sucedió Estamos viendo Agresiones a la prensa Estamos viendo A la fiscalía Entrándose a la gobernación Estamos viendo Un montón de problemas Sumamente profundos Es sumamente complejo Un chiquillo Que son niños Que están Con infantilismo Político Manejándolo Un tema Que es gravísimo Tan grave Como cualquier Denuncia de corrupción En otras instituciones ¿Qué podemos esperar Si estamos hablando De una red de corrupción O una posible red de corrupción De la persona Inmediatamente inferior Del gobernador Y que la prioridad Sea otra Que no esté aquí Que no suspenda La falándula En provincia O la falándula En preca O en lo que sea Que estén Por una cosa Tan prioritaria Como esta O no es importante Los recursos públicos Para recontratarnos Cuando decimos El mostajo De Yanine Porque ese fue Un punto de quiebre Para el gobierno Yanine Que se lo interpeló Públicamente Y que le trajo Consecuencias políticas Reducciones Gravísimas Al gobierno Entonces si no se entiende Esto con la urgencia Y con la importancia Y con la seriedad Que demanda Y que demandamos Los ciudadanos No sé qué más Podemos esperar En este tipo De gobernación De actividad Y de administración Y ahí Uno se pregunta ¿Son irresponsables? ¿Son cómplices? ¿O simplemente Son negligentes? Y ninguna De las tres cosas Es buena ¿No? En 24, 48 horas Que han pasado ¿Dónde está La documentación? ¿Quién la cuidó? ¿Siguen los mismos Directores acusados Allá adentro? ¿O no siguen? ¿De qué estamos? O sea, necesitamos Bueno, ¿qué dice El secretario El asesor de gestión De la gobernación Del departamento De Santa Cruz El doctor Efraín Suárez Dijo que Camacho No está escondido Camacho está En las provincias Entregando obras Y que está Haciendo un seguimiento A este tema Que se ha conocido En las últimas horas El secretario De gestión Dijo que El gobernador En cualquier momento Podría referirse A este tema Nosotros como institución Damos el respaldo ¿No? Y pedimos A la justicia Que se maneje Este proceso En forma imparcial Tenemos Y conocemos La trayectoria Del doctor Fernando Pacheco Un excelente profesional Especialista Que ha estado En los momentos Más difíciles También Tras el allanamiento Realizado por la fiscalía En la gobernación Efraín Suárez Asesor de gestión Informó que continuará Coayubando a esta investigación Para que se llegue A la verdad De los hechos Evidentemente Nosotros hubiéramos Preferido Que haya sido De otra forma Sin embargo Entendemos que La investigación Tiene que seguir Y en ese sentido La gobernación Siempre Va a coayuvar Con cualquier investigación En la que nos veamos Involucrados En este caso Estamos como parte Denunciante Es decir Que somos los interesados En que la investigación Siga su curso Se lleve adelante Y se llegue A la verdad De los hechos Y con relación A los cuestionamientos De que el gobernador No ha salido A brindar declaración A la prensa Por estos hechos De corrupción El asesor Señaló que esta autoridad Se encuentra en provincias Cumpliendo agenda Por el mes De Santa Cruz Y me llama la atención Porque Todos los medios De comunicación Han tenido acceso A la información Previamente a todo esto De que el gobernador Tenía una agenda En septiembre Los primeros días De septiembre En provincia No por el mes De Santa Cruz Y porque finalmente Son las provincias En este mes Específicamente En el cual están Sufriendo mucho Los embates De los incendios Entonces el gobernador Ha querido estar presente En cada una de las provincias Que están afectadas Por el tema De los incendios Entregando las obras Entregando Los pozos de agua Entregando las cisternas Para luchar En contra de estos incendios Y para que las poblaciones Puedan abastecerse En toda esta crisis En toda esta urgencia Entonces El gobernador Está en provincia Entre tanto El asamblista Departamental Rodolfo Vallejos Lamenta que el gobernador De Santa Cruz Se esconda Y no aparezca Dijo A raíz de este escándalo De corrupción Espera que la justicia Actúe de manera rápida Y sancione a los responsables Bueno Yo creo que si la justicia Ha entrado A la gobernación Es porque Tiene Indicio Ya De que hay actos Ilícitos Acá en la gobernación Sobre todo En la Secretaría De Salud Y bueno La justicia Está para Aquello ¿No? Y bueno De repente Es la punta Del ovillo Acá hay muchas cosas Que no se sabe Que no se informa Nosotros los asambleístas Hacemos permanentemente Los pies Pero no nos contestan Una, dos, tres No nos contestan Entonces La justicia Está haciendo Lo que tiene que hacer Y ojalá Que esto se esclarezca El ejecutivo También debe ser Investigado Porque si hay gente Que está involucrada En estos actos De corrupción Pienso que Comienza desde la cabeza Pensamos que comienza Desde la cabeza Porque El gobernador No dice nada No ha dicho nada No aparece No aparece No da la cara Y Y acá Supuestamente Está lleno de corrupción ¿Por qué no hay proyectos En las provincias? ¿Por qué no hay proyectos En los municipios? ¿Dónde se está yendo La plata? La justicia Tiene que investigar Entre tanto Médicos Que representan Al FECIRMES En la ciudad de Santa Cruz Han salido hoy A la palestra Para dar su apoyo Su respaldo A el doctor Fernando Pacheco Exsecretario de Salud De la Gobernación De Santa Cruz A la ciudad Ha acusado De recibir Pedir coimas A sus gerentes De hospitales Es la nota dos Por favor Sigamos con El reporte Magdalena Son muchos allí Y están muy distraídos Al parecer Vamos a escuchar A el doctor O a las representantes Más bien Del FECIRMES Quien ha salido Para dar su respaldo Y apoyo Al exsecretario De Salud De la Gobernación Nosotros como institución Damos el respaldo Y pedimos A la justicia Que se maneje Este proceso En forma imparcial Tenemos y conocemos La trayectoria Del doctor Fernando Pacheco Un excelente profesional Especialista Que ha estado En los momentos Más difíciles También en lo que es En el apoyo Al sistema de salud Nosotros como Profesionales de salud Pedimos que la justicia Sea lo más imparcial posible Que se maneje Dentro de un proceso Legal Que no sea esto Una bandera política Y damos el respaldo Al doctor Y manejamos Que nosotros Mientras no se demuestre Lo contrario El doctor Pacheco Es inocente ¿No es cierto? Efectivamente Es un compromiso Que tenemos que asumir El sector salud Porque existe Un compromiso Como batas blancas Como institución misma Creemos en el principio En la presunción De inocencia Que establece Que toda persona No puede ser juzgada Antes de ser Procesada Es el único país Donde la democracia Está instaurada Y donde vemos De que claramente Primero se Se juzga a una persona Y posteriormente Se hace el proceso De La parte jurídica El demostrar Su culpabilidad O no Entonces como sector salud Se está convocando A todas las instancias A todo el personal de base Las instituciones Como colegio médico Y otros Y como nuestro mismo ente Nos estamos pronunciando Y vamos a apoyar A este colega Que como decimos Por la trayectoria Del doctor Fernando Pacheco Es un médico Intachable Tiene una especialidad Es una persona Bien dedicada A su gremio Vamos a cambiar de información Hablamos ahora De una violación grupal Que se registró En las últimas horas En la ciudad de La Paz Tres hombres Son acusados De haber abusado Sexualmente De una joven De tan solo Diecisiete años Al calor Del consumo De bebidas alcohólicas El director De la FELCB Ha dado a conocer Que estas tres personas Fueron imputadas Cauteladas Y fueron enviados Detenidos Preventivamente A la cárcel De Patacamaya Tenemos el reporte De la Fuerza Especial De Lucha Contra Valencia Del Alto De que ya han sido Remitidos A la cárcel De Patacamaya Se han sostenido Las medidas cautelares En las cuales La autoridad jurisdiccional Ha dispuesto A detención preventiva Por un lapso De seis meses La menor Como señalé anteriormente Habría estado En un estado De inconsciencia Y ella no manifiesta eso Sin embargo El tema pericial El tema médico legal Va a poder determinar Si es que ha habido Esta situación Vamos a Santa Cruz Porque un profesor De la materia de inglés Ha sido aprendido En la ciudad de Montero Acusado De realizar Toques impúdicos A cuatro menores de edad El profesor Fue aprendido Y será puesto En las próximas horas Ante un juez cautelar En Montero La FELCB Está trabajando En un hecho De abuso sexual Se trata de un profesor Que era De la materia de inglés Y de acuerdo A las entrevistas Psicológicas De los estudiantes Que oscilan Entre doce Once Y trece años Quien aparentemente Esta persona Hacía Algunos toques Impúdicos Eso versa Lo que es La entrevista psicológica Esto ya había sido Denunciado En lo que es La dirección La asesora Y los psicólogos De esta unidad educativa Pero ya en pasado agosto El dieciséis Pero sin embargo La denuncia De cien Ha sido promovida Por personal De la defensoría El treinta de agosto Y se han acumulado Antecedentes Y se ha procedido Con lo que es El asesto De esta persona Y está a la espera De lo que es Su audiencia cautelar Sin embargo También aclarar De que ya el profesor Había presentado Su denuncia En la unidad educativa O sea que ya no es funcionario De esta unidad educativa Hablamos ahora De un asesinato En una casa de citas En la ciudad de Santa Cruz Identificado plenamente A los sujetos Que asfixiaron A una joven Que ofrecía Sus servicios De dama de compañía La FECB Continúa buscando A Daniel Patricio Corosito Pérez Quien es el principal Sospechoso Del asesinato De esta joven En esta casa de citas De acuerdo a la información Se están realizando Vigilias En las fronteras Entre Yacuiba Y Puerto Guijarro Para tratar de evitar Que salga del país Está todavía trabajando En esos actos De investigación Dentro de lo que es El plan de búsqueda Localización Para la captura En pasados días Hemos hecho Otros allanamientos Allá en la zona Del Trapiche También acá Por las Adial 10 Y vamos a seguir Ejerciendo presión Es un trabajo De investigación Periférica El entorno familiar Hasta proceder Con lo que es La captura De este sospechoso Sí Obviamente Él tiene ya La alerta migratoria No puede cruzar La frontera Por los lugares Autorizados Pero sin embargo Se está también Haciendo ya vigilancia En lo que es La frontera de Yacuiba También con lo que es Puerto Guijarro De antecedentes Sabemos de que Él se movía Entre Paraguay Perú y Bolivia También se está Ejerciendo control En lo que es La región de Camiri Por Villamontes Y también Yacuiba Vamos en vivo Y en directo Hasta la zona De Villa El Carmen Porque los bomberos Han tenido que llegar Hasta el mercado Paralelo De la hoja de coca Para tratar De sofocar las llamas De lo contrario La estructura De este edificio Se va a ver afectada Se va a ver dañada Vean ustedes Son las imágenes Del momento En el cual Los bomberos Están tratando De hacer su trabajo Sofocar Apagar las llamas Para evitar Que este incendio Que se ha prendido A las instalaciones Del mercado De Villa El Carmen El mercado paralelo De la hoja de coca Vaya a Afectar la estructura Vamos a mostrarles Las imágenes Vamos a relatarles Por favor Las imágenes Para que podamos mirar Y comentarles A los telespectadores Está sucediendo esto En la zona De Villa El Carmen Donde continúa La protesta De los cocaleros De Adepcoca Que llegaron hoy Con una movilización Procedente De la zona De Los Yungas Los bomberos Están ya en el lugar Los bomberos Si me deja solo La imagen del lado derecho Para que podamos ver Una de las dos O la del izquierdo Usted elige Al final no vemos nada Porque están partidas Las pantallas Están allí los bomberos Sofocando Enfriando Las llamas Para evitar Que la estructura De este edificio No vaya a verse Afectada Y obviamente Después Las instalaciones No vayan a poder Ser habitables Arnold Alanes No aparece Los afiliados Del mercado paralelo De Villa El Carmen Tampoco Vean ustedes Allí están los bomberos Llegaron los carros Para hacer su trabajo Entre tanto La protesta De los cocaleros De Adepcoca Continúa Persiste En las instalaciones En las afueras De este mercado paralelo Hay que ver Que sucede En las próximas horas Ya lo anunciaba Arnold Alanes De que se pretendía Atentar Contra la integridad De quienes son parte Del mercado Cocalero Paralelo Que tiene sus instalaciones En la zona De Villa De Villa El Carmen La ¡Ya, ya, ya! ¡Atentos, atentos! ¡Atento! ¡Geni! ¡Geni! ¡Atenta! ¡Atento, atento, atento! ¡No tengo, doctor! ¡No tengo, no tengo! ¡No tengo, doctor! Lo ha puesto a disposición del Ministerio Público, quien lo va a poner a disposición de un juez cautelar. De acuerdo a los informes, el test de alcoholemia dio negativo. La división de la EPI 5 nos reportó un hecho de tránsito sucedido ayer, en el cual se ve involucrado un funcionario policial. En el presente caso, si ha pasado a conocimiento el Ministerio Público, estamos a la espera de la audiencia cautelar respectiva. Obviamente, en el caso que nos precede, se le tomó la alcoholemia respectiva, más un alcotés para desvirtuar cualquier comentario que estaban circulando en algunas redes sociales. Y en espera de que la autoridad jurisdiccional dicte día y hora para la audiencia cautelar respectiva. El resultado de la alcoholemia y del alcotés fue negativo para ambos participantes en este caso. La causa del accidente, como se le indiqué, y de forma preliminar podemos indicar que es un atropello con esta causa fatal. No, 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 no presenta antecedentes, es más, parece ser que la multitud, el momento de que ocurrió el hecho, al ver uniforme dentro del vehículo, tomaron la decisión de agredirlo. Es por eso que también lo estaban conduciendo a un centro asistencial. Pero, como siempre, la mala información de las personas pensaban que se estaba dando la fuga. No, hasta el reporte que tenemos nosotros, el vehículo está con la placa correcta. Seguimos en Santa Cruz, la capital oriental amaneció la jornada de este día jueves con una densa humareda. Desde la Secretaría de Medio Ambiente del municipio informaron que la calidad del aire pasó de buena a muy mala, dijo. Por lo que recomiendan a la población usar barbijos y lentes. Por más de reporte del día de hoy actualizado, ya venimos arrastrando una calidad del aire muy mala, lamentable, porque, bueno, esta situación, estamos analizándola, el Montero es permanente, y, bueno, se va a extender, yo creo, que estos dos días más siguientes. Así se encuentra la ciudad de Santa Cruz. Desde la unidad de medio ambiente del municipio cruceño han expresado su preocupación. Por eso es que nosotros hacemos llegar el mensaje de la población que evite salir a la calle sin usar los debidas recomendaciones, que es el uso de barbijo, consumo de agua y, bueno, usar lentes para evitar las afecciones que se van a sentir, principalmente en las personas de riesgo, que son los niños, adultos mayores y personas que tienen afectaciones respiratorias, ¿no?, de base. ¿Y esto es debido a las consecuencias de los incendios que se registran, no? Bueno, los incendios son de conocimiento público, se están realizando en diferentes municipios aledaños a Santa Cruz de la Sierra. Bueno, y los que estamos pagando la factura somos toda la población metropolitana que se está dando esta afectación, tanto en Santa Cruz, para ver el tema de que podamos nosotros hacer llegar el mensaje también a la población cruceña de que en estos tiempos es prohibido, y peor aún, prender algún fuego de basura, incendios en sus lugares donde ellos viven, y en lotes baldíos donde se está dando la situación que internamente estamos dañando la salud y el medio ambiente del municipio de Santa Cruz. El servicio de impuestos nacionales ha dado a conocer que la recaudación impositiva en el departamento de Santa Cruz, en lo que va del año, ha crecido en un 13,12%, razón por la cual se espera que esto también vaya a favorecer a lo que va a significar el crecimiento económico para la presente gestión. Y Santa Cruz es un departamento que por supuesto aporta enormemente al erario nacional y que estos recursos además son coparticipados a nivel de todo el territorio nacional, a las universidades, a los gobiernos municipales, departamentales y también al TGN. Teníamos el año 2019 en Santa Cruz, 11,698 millones de bolivianos en recaudación. El año 2020 baja por los conflictos sociales el 14,6%. En 2021 hemos generado una recaudación como departamento de Santa Cruz, mercado interno siempre 11,412 millones de bolivianos. Es decir, hay un crecimiento, lo que representa un crecimiento del 13,2% en términos económicos, alcanza a 1,074,9 millones de bolivianos. Bueno, el paro cívico anunciado por justamente su gobernador o el gobernador del departamento de Santa Cruz perjudica enormemente no solo al departamento de Santa Cruz, sino que también a todo el país. No es cierto. Han establecido que por día el departamento de Santa Cruz pierde más de 32 mil millones de dólares y creo que eso afecta enormemente, uno, a la economía del más necesitado, del más pobre y por supuesto de las empresas. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este su noticiero de TV, edición meridiana. Lo invitamos a que nos acompañe en el noticiero de edición central de las 19 horas con 30 minutos. Allí los acompañará nuestra compañera de trabajo, Mercedes Guzmán. Van a ver sorpresas, van a ver novedades en la edición central respecto a la investigación que está desarrollando la Fiscalía con relación a el audio COIMA. Hay sorpresas, hay novedades. No se lo pierda, lo invitamos a que nos acompañe esta noche. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes.